hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo de simonuca con mosca hoy día les quería mostrar una de mis últimas adquisiciones es una pistola a aire comprimido yo estoy acostumbrado a salir a pescar y casar desde chico gracias a mi papá desde los seis años que hago campamento bueno y antes cazaba harto salí a disparar harto tengo un reflejo de postones no sé por qué como que me nació de nuevo el bichito pero quería algo más portátil para andar trayendo cuando salgo a pescar y hacer puntería al blanco porque ya no caso y prefiero pescar porque puedo volver el pez sano y salvo al agua sin embargo cuando uno sale a cazar y lamentablemente si uno le dispara a un animal el animal muere y no hay manera de devolverlo a su ambiente natural por lo tanto y ahora solamente hago tiro al blanco esta pistola la estuve viendo en realidad un revólver lo estuve viendo estoy haciendo una investigación bastante amplia y llegué al cross man vigilante como pueden ver es un revólver a postones y balines viene en una caja como ésta tiene 462 pies por segundo de la velocidad de salida o 142 metros por segundo eso es la velocidad de salida para balines con un cartucho de CO2 nuevo obviamente a medida que voy disparando la velocidad va disminuyendo como les comentaba soporta balines y postones y trae nueces trae una nuez para postones en donde caben 10 postones y una nuez que se la voy a mostrar más ratito para balines donde caben 6 balines la ventaja de este revólver además de ser cross man que es una marca reconocida la ventaja de cross man es que tiene actos repuestos en el mercado y es una de las pistolas aérea perdón revólveres aérea comprimido más vendido en el mercado antes de este modelo tenía en el 357 que básicamente es igual al cross man vigilante con la única diferencia que no tiene puntos de montaje ni de arriba ni de abajo o sea cambia esta parte de adelante por lo tanto repuestos especialmente los sellos que van donde se coloca el aire comprimido se pueden reemplazar y la otra ventaja de cross man y que están todos sus catálogos de pies en internet por lo tanto uno puede armarlo y desarmarlo para hacer la mantención a la casa sin problemas yo soy de para que sea una idea de manos medianas es un robot de acción doble quiere decir que yo lo puedo jalar el gatillo y disparar o disparar completamente como pueden ver en estos momentos está con seguro cuando uno saca el seguro cierto queda ese punto rojo ahí y para ponerle los balines uno en la parte y cambia la rueda yo la rueda me las compré me compré varias la original me compré tres más y eso me permite disparar 40 postones sin tener que estarlo recargando a cada rato el que viene entonces los cargo todo y después me pongo a disparar la otra ventaja que éste ya la probé la probé perdón y un cartucho de CO2 acá en calama a una temperatura de alrededor de 23 grados me permitieron disparar cómodamente 70 postones ya los últimos días salían bastante lento obviamente los primeros días salen bastante rápido pero entre los el postón número 20 el postón número 60 la velocidad se mantiene entre los 350 400 metros perdón 10 por segundo les voy a mostrar dónde se coloca el aire comprimido el aire comprimido se coloca en el mango los mangos son fáciles de sacar se introduce cierto y después se aprieta idealmente cuando termina disparar dejar el arma sin CO2 y sin postones además de que por un tema de seguridad para evitar que se pierda el gas porque puede que se salga o puede que no y lo otro que me falta comentar sobre este revólver que el cañón es plástico pero se salvo la punta y del lado se ve bastante realista más o menos hay pistolas que son más realistas pero valen más caras como les comentaba la compré en chile porque en ebay vale alrededor de 60 dólares muy pocas tiendas lo envían a el despacho a chile y entre el despacho que son 25 dólares más los impuestos sale más o menos lo mismo que compras en el chile con la ventaja que en chile tengo la posibilidad o donde ustedes vean si es que compran local tiene la posibilidad de decir que se les falla hacer el cambio sin mucho costo adicional más bien solamente el envío como les comentaba me gusta hacer tiro al blanco y por lo tanto compré unos blancos gamma y una trapa de postones gamma no sé si se puede apreciar es como un cono cierto en donde finalmente el postón choca aquí y cae tiene una trampa ahí como pueden ver ya estuve disparando están los postones allá adentro además tiene un lugar donde colgarlo yo todavía la pared no lo he hecho un hoyo pero ya lo voy a hacer lo puse así en el suelo y me sirvió bastante y lo otro es que está diseñado obviamente porque esto también es gamma cierta la capa de postones que me compré venía en esta caja hay una versión igual a ésta con la única diferencia es que la arma uno mismo vienen 6 dianas o papeles de tiro o de postrilla no sé cómo se llaman dianas vienen 100 y uno se lo arma pero después puedo repetir se vende solamente en Estados Unidos aquí no he pillado tampoco hice mucha búsqueda voy a dejar un link en donde compré el revólver yo soy de Calama lo compré en una tienda en Santiago me atendieron súper bien aproveché de comprar también gases de aire comprimido o estos cachutes de aire comprimido CO2 son de 12 gramos y valen alrededor de 500 pesos una caja de postones de 250 postones vale alrededor de 3000 pesos y tres nueces me costaron alrededor de 6000 y 7000 pesos bueno la pistola como 50 mil pesos más envío y me entretenió bastante aproveché de disparar junto con mi hijo es importante recordarles que siempre que disparen tengan o no una traba de postones utilicen lentes de seguridad y la otra cosa que les quería comentar es que la persona que me los vendió me regaló voy a dejar el link acá abajo de la tienda 350 balines y 100 postones y voy a aprovechar de mostrarles la nuez con los balines si se fijan los balines están puestos ahí y es de 6 viene una sola este es el manual que venía dentro de la caja donde venía el revólver un consejo que estuve estudiando harto en internet es que en un revólver en donde el cañón es estriado en este caso el cañón de esta pistola es estriado no es aconsejable utilizar balines porque dañan el cañón yo hasta el momento no lo he disparado con balines y no pienso hacerlo pero lo que sí pienso hacer más adelante es comprarme una pistola de aire comprimido solo para balines en este caso efectivamente una pistola y quedarme con este revólver solo para postones y lo otro que voy a hacer más adelante es comprarme un kit de mantenimiento para el rifle para dejarlo tiquitaca para las personas que pescamos, bueno este canal se llama Simulúmenuca con mosca por razones obvias porque me gusta la pesca con mosca pero a veces es entretenido estar al lado del río por cierto poner una piedrecita, una tapillita, etc. y hacer puntería al blanco y la otra ventaja que al menos en Chile no es necesario tener licencia de ningún tipo para andar transportando cualquier cosa a aire comprimido espero que esta review les haya gustado a lo mejor les pica el bichito para hacer puntería al blanco como les digo es bastante entretenido si les gustó el video denle like, compártanlo con sus amigos y nos veremos entonces en una próxima oportunidad